Música 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 Ey tú, si tú, tú 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 ¿Estás cansado de ser zurdo y no puedes jugar a Minecraft para zurdo? No, la verdad que no Que si calla, que si era zurdo Y que era para Minecraft para zurdo Pues mira el caso que te traigo Minecraft para zurdo Bien Y bueno, es un poco confuso Sabes Estaba esto desde la 1.8 Yo no sé por qué no lo traje Pero bueno El caso es que estamos aquí en Minecraft Vamos a jugar Minecraft para zurdo Si, 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 Minecraft para zurdo Ustedes me ven con la mano normal Pero ahora me voy a opción Me voy a personalizar al aspecto Y voy a poner así, izquierda Si, yo pongo izquierda Porque, pues porque si Porque mira, ahora pego como Ahora parezco, no sé que parezco Pero bueno En el caso vamos a unos partidos de Skywars De Minecraft para zurdo Y nos vemos En las partidas de Skywars Para zurdo Bien Bueno, el caso es que estamos aquí en Minecraft para zurdo Los esperan un momento Ahora No, bueno, no importa El caso es que estamos en Minecraft para zurdo Se han votado Pec Lo cual no me gusta Y vamos a hacer un pequeño corte Y ahora volvemos El caso es que estamos aquí en Minecraft para zurdo En una partida más De Skywars Bueno Él es una rata de Vegeta Pues mira, agarramos esto Agarramos esto Agarramos esto Ahorita nos importa Esto La, la, la Genial Lo máximo Ahora El problema Vamos a ver A por este tipo Que El tipo nos verá Así como Así nos verá Y él pensará Ah, seguro que está con esto Sí Pero en realidad no Estamos jugando con la zurda O con la mano O con la mano Como el que quieras llamar Y él Y él Muere Muere Ahí está Genial Bueno chicos Estamos en Minecraft para zurdos Estamos en Minecraft para zurdos Bueno Vamos A por otro tipo más Para matar Los compañeroides Bueno Vamos a ponernos la masa ¿Qué? Bueno Vamos a comer la masa Bueno ¿Para qué vamos a comer Si no nos ha hecho Ni siquiera Ni un daño ¿Para qué? Yo diría ¿Para qué vamos a comer O sea Ahora Si no nos ha hecho Ni daño Bueno Vamos a lanzar De isla en isla A ver si nos toca Alguien Para pelear Con la zurda Quizás con la mano Zurda Del Minecraft A ver A ver Llego Mira Hay uno Hay uno Pero mira Te voy a dar En tu ojo Aunque sea yo Derecha Mira Aunque sea yo Diestro ¿Sabes? Cuidado Cuidado Teto No le he dado Me la voy a comer Una manzana Y Cuidado ¿Qué? ¿Qué? Mira Mira Otro más Que muere A ver Botas Ahí estaría Full Diamante Sí Ahora Alguien Que cuando me venga No sé Qué va a ser Seguro que huye Por su vida Porque estoy Full Diamante Así que prácticamente No me puede matar No me puede matar Aunque Aunque no No sé A no ser Que me pegue Mucho Y que sepa jugar Y me mate O que me tire Pero ando muy rápido Me estoy acostumbrando A jugar con la zurda Tanto que sí Seguro Seguro que cuando Vaya a jugar con la Con la derecha Pues vete a saber Tú Qué puede pasar A lo mejor No No vuelvo a pegar Bien No sé No sé No más digo Mis opiniones Mis opiniones No hay nadie por ahí No Ok Y Ya está Vamos a sacar Un poco de bloques Con nuestro pico Este Con esto Yo creo que Mira me basta Con 20 Mira justo Justo Nos saben Con 20 Yo creo que Nos basta Para llegar A la isla Del tipo Bueno No hay ningún Tipo ahí Así que Con 20 Yo creo que Nos sobra Un poquitín Si nos sobra Un poquito No tengo Un pico Más potente O un pico De Diamante No Pues Creo que Haber Haber Visto acá Un nombre A mí no me digas Que no Pero yo sí Te juro Que he visto Un nombre acá A ver A ver A ver A ver Hay alguien Que ha muerto Ha muerto Y han puesto lava Por aquí debe estar Alguien Seguro A ver A ver No hay nadie Es que no sé Tengo un pico No tengo No tengo Más pico Sí Sí sé Que tengo Un pico De madera Pero Quiero usar Un poquito Caca ¿No? Voy a sacar Más bloques Porque ya no Nos quedan Mira Justo que Me encuentro Una pelea Cuando voy a sacar Bloques Mira Vamos a esperar Que se peleen Que el Furiamante Vaya A por el otro Por el Del arco Y Seguro que Está debilitado Y lo podemos Matar Sí sí Tenemos Veinte Ok Pues mira No 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 vayas Le he llamado La atención Pero vamos Ahora va a venir A por mí Es que te lo dije Por Por llamar La atención Me pasa eso Mira Mira Cuidado Que están Eh Tipo No quiero morir No quiero morir En mi primera partida En una isla Para zurdo No No Corre Huye No Corre Huye Huye No ¿Por qué a mí Me pasa esto? Huye 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 El caso Que estamos aquí En Minecraft Por Dios Me respiro Es que acabo de comer Y no sé por qué Bueno ya Me acabo de comer Por el caso Es que estamos aquí En Skyware En Minecraft Para zurdo Como acaban de comer Como acaban de ver Ok Nos dan cosas buenas Así que no nos preocuparemos Tanto En lo que llevamos Y Mira No nos vamos a preocupar tanto Con qué pegar Porque tenemos una espada diamante Y eso es Lo mejor que se puede obtener Aquí en Sin kit Y sin habilidades Ok Pescaíto Por si acaso No Perdón A ver Voy a intentar Poner un bloque Justo cuando salto Pero con La zurda ¿Sabes? No creo que pueda Pero Mira Es que Llego de un salto Te voy a matar Y lo sabes Te voy a matar Y lo sabes Si es que no te mueves Tanto Claro Yo digo Que a lo mejor Te puedo matar Yo digo Que a lo mejor Te puedo matar Pero no como Una manzanita Mira Ahora Esto te pasa Por Por Pensarte Que me ibas a matar Este tipo Creo que tenías Mira Un arco con poder No tires las flechas Eres tonto Eres tonto Ok Me hacen un casco Vamos a agarrar Las flechas Ok Gracias Ahora ponemos Las flechas Por aquí A ver si viene Alguien más No 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 Señor Bueno Vamos a Por Nuestra isla Que creo Que está Veniendo Alguien Y si no Pues Pues me parece Que si Hay Hay dos Tipos Me ha salido A ver Vamos a ponernos El escudo No Porque Lo menos Es importante El tipo Está loco ¿Cómo ha hecho eso? Me dice No Seguro que está ahí Loco Pensando Cómo Cómo está pegando Con la mano Vierta O sea Imagínense Que el escudo Es la mano Derecha Y la espada Es la izquierda Ok Entonces Como todo jugador Siempre tienen La mano Derecha Eh No 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 pesado No me Dispares flechas Te lo dije Ay Dios mío Esta va a ser Una batalla Muy larga Bueno Voy a ver Cuántos minutos Se llevan 11 minutos Dios No me guíes Por Dios Qué pesado Es este tipo A ver Yo nomás quiero ser Amiga Dios mío Justo Podemos Ah ya 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 Creo que este tipo No ha sido Como un rayo Palazón Porque Te quemas Y murió Y murió Y murió Y murió con la lava Moraleja del día No piensas que te van a matar Bueno Qué moraleja Qué moraleja Mira Me está dejando El peto Destorazado A ver Quiero ganar Esta partida Y ya me voy feliz Sí Ya me voy feliz Ganando una partida Para solos Es que sí Me voy feliz Pero feliz De la vida Mira Ahí viene Ahí viene Ahí viene Quémate por favor No No te quemes Tú Tompo No te quemes No te quemes Pon agua En el agua Quémate Eso Quémate Muere Vamos Quiero ganarla No me falles Minecraft para zurdo Vamos Gigi Oh Genial Por Dios Ese era mi único Objetivo Ganar el Minecraft para zurdo Es mío Esperamos a que cargue mi skin Pues bueno chicos Espero que os haya gustado el video Me voy a cambiar esto Ahorita Espero que os haya gustado el video Ya saben Like Por eso Compártanlo Y nada Espero que os haya gustado el video Y Chau No Que no Le paro la grabación Todavía Bueno Chau D No Gracias por ver el video.